Chiquitito como Hasbula El infierno en mi cabeza es una locura Tantos textos y ninguno me cura Veo todo lento como una tortuga Ni de la vieja ni nueva escuela Este tramo tiene precuela Solo tus oídos preña Aquí papá te enseña Llámame cuando por esta rola ella te quiera Hacer música no es pa' cualquiera Ocupan voz, cabeza y amean sus letras Cuando quieran yo les doy escuela O una lección entera Niños jugando a ser rapero No digo que no sea mi caso Pero yo si le meto huevos No como esos payasos Chiquitito como Hasbula El infierno en mi cabeza es una locura Tantos textos y ninguno me cura Veo todo lento como una tortuga Chiquitito como Hasbula El infierno en mi cabeza es una locura Tantos textos y ninguno me cura Veo todo lento como una tortuga Sé que ni influencia es que culero Suben foto y son modelos No mames se la creyeron Esto no es nada nuevo Primero se creen raperos No hacen un patrón entero Escriben puro mugrero Abrenle ya el basurero De vice-spien, llego el más bueno Vámonos ya para el pool Te robo todo el dinero Como si fuera el gobierno De vice-spien la nueva era Sabe que todos se quedan sin carrera Cuando entras a ti todos se desesperan Normal que esta sesión todos lo esperan Saben que es lo mejor que viene de toda la nueva era Chiquitito como Hasbula El infierno en mi cabeza es una locura Tantos textos y ninguno me cura Veo todo lento como una tortuga Chiquitito como Hasbula El infierno en mi cabeza es una locura Tantos textos y ninguno me cura Veo todo lento como una tortuga